Es así, no sé qué decir Es tan grande para mí Tanto tiempo nuevo para descubrir junto a mí Claro que sí Es así, no me quiero ir No es fácil para mí Sin dinero no tener dónde dormir Ni aquí, ni allí Y así, el arte de hacer lo que sentís Así, no hay cómo vivir Y sí, la lucha de pagar pa' no morir Sigue así, por aquí No voy a mentir No voy a llorar Que esto siempre sea así Amor La mitad siempre es la amistad Si es así, hoy estoy aquí Y mañana estaré allí Y si no lo hago yo primero para mí Como yo lo haré por ti Y por fin, basta para mí Y lo que queda por venir A la mierda con Renault y Michelin Hay que sí Claro que sí Y así, el arte de matar pa' no morir Así, no hay cómo sentir Y si La lucha de esconderse en un país Sigue así Por aquí No voy a mentir No voy a llorar Esto siempre sea así Que el amor La mitad siempre es la amistad No voy a mentir No voy a llorar No voy a llorar Esto siempre sea así Que el amor La mitad siempre es la amistad No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir ... No voy a mentir No voy a mentir Que esto siempre sea así Que el amor La mitad siempre es la amistad No voy a mentir No voy a llorar Esto siempre sea sin que el amor La mitad siempre es la amistad La mitad siempre es la amistad La mitad siempre es la amistad Cheguir un amor